en este tutorial te enseñaré cómo podemos jugar el clásico de maquinitas prehistoria island con el emulador name el cual podemos encontrar en la play store solo tenemos que buscar emulador name y el primero que nos aparezca se le vamos a descargar esperemos que se descargue y lo abrimos como ven aquí nos pide que carguemos el juego y nos marca la dirección donde tenemos que colocar el juego para que no lo reconozca en almacenamiento en android en data.com en rom y ahí pegamos el archivo en nuestro teléfono vamos a buscar el juego y lo vamos a pegar ahí vamos copiar y buscamos la carpeta android data y como ven aquí nos aparece el emulador y aquí nos vamos a buscar donde diga roms aquí la vamos a pegar ahora vamos a regresarnos a la aplicación y le vamos a dar reloj para que vuelva a buscar el juego y como podemos ver ya nos ha cargado nuestro juego ahora solamente es cuestión de iniciar como ven podemos calar la palanca y como ven aquí con una maquinita podemos insertar las monedas que queramos para jugar ya no más es cuestión de al estar y como pueden ver ya estamos jugando el clásico prehistoria island que jugábamos en las maquinitas una nostalgia que todos jugábamos antes y que manera de recordarlo a nuestro dispositivo móvil ya que no tendremos que gastar ningún centavo para poder jugarlo ya que podemos echarle las monedas que quedamos para acabar el juego si antes no podíamos acabarlo en la maquinita aquí tendremos el crédito ilimitado para poder acabar el crédito ilimitado para poder acabarlo y como ven se maneja como si estuviéramos en la maquinita al al 100% el juego se los dejaré en el link de la descripción bueno espero les haya gustado el tutorial y no olviden suscribirse gracias gracias